La medicina biológica busca mejorar los síntomas de patologías como el cáncer, su método de lograr que los pacientes se sientan más vitales y no sean excluidos de las actividades cotidianas. La medicina biomédica se basa en la aplicación de medicamentos naturales que ayudan de la mano del médico tratante a mejorar los síntomas de tratamientos agresivos para patologías como el cáncer. Nosotros queremos que el cáncer se vuelva una patología incluyente, no una patología excluyente. Entonces muchos pacientes que están en quimioterapias tienden a restringir ciertas actividades porque se sienten cansados o por los efectos secundarios. La sueroterapia alivia la sensación de mareo y falta de energía. Y en pacientes sanos es útil para dar vitalidad, mejorar el aspecto de la piel y contrarrestar enfermedades comunes. Patologías de dolor, patologías de hipertensión, gastritis, dolores musculares. Estos medicamentos se pueden dar de manera oral o se pueden hacer inyectados. Cuando se hacen inyectados o se aplican inyectados es lo que llamamos la sueroterapia. La biomedicina no es un tratamiento costoso, no tiene efectos secundarios y el número de sesiones de la terapia depende de la patología y la valoración clínica.